Nunca dejo una mano estirada Los saludo aunque sean corrientes No permito que me vean la cara Aunque en alto he llevado mi frente Escuchen bien bola de culebra Ahí está el saco para el que le quede Si yo solo he llegado a este mundo Así solo voy a despedirme Pero mucho antes de que eso pase Aún no se las voy a hacer difícil A mí el que me la hace me la paga Cuando cobro yo no sé medirme Muchos se consideran amigos Amigos solo los que me cuelgan Desde el nacimiento van conmigo Me respaldan para ajustar cuentas Más vale y no se metan conmigo Aquí les dejo esta advertencia ¡Échale viejón! Y arriba Victoria de Cortazar Guanajuato Y el canal del progreso también Con Horacio Yo nunca me he sentido en las nubes Porque todo lo que sube baja Los consejos que me dio mi padre Muchas gracias por sus enseñanzas Lo que siembra cosecha me dijo Traigo en mente sus palabras sabias Me gusta que me saquen la vuelta Que habrán paso que vengo con todo Incomoda a muchos mi presencia Los miro murmurar uno al otro Sus palabras se las lleva el viento Háblenme de frente y los destrozo Aquí se terminó este corrido Ojalá incomode a mucha gente Dime quiénes son tus amistades Y así me daré cuenta quién eres Tú decides pero no te engañes O eres fino o eres corriente ¡Ahí quedó viejón!